Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy les voy a enseñar o a explicar lo que son las características de un cartel. Primero que nada, les voy a decir qué es un cartel. Bueno, un cartel consiste en una lámina de cartulina, papel, cartón u otro material en el cual se imprimen imágenes con el fin de comunicar un mensaje publicitario. Los carteles los podemos clasificar de acuerdo a su objetivo, informativos y publicitarios. Las características del cartel son varias. Una de ellas es que un cartel tiene un título. ¿Qué es el título? Es el texto grande y llamativo. Otra es el eslogan. El eslogan por lo regular es una frase corta. Un ejemplo sería la de Liverpool. Liverpool es parte de tu vida. Ese es el eslogan. Pero importante, no todos los carteles tienen eslogan. Por lo regular solamente los publicitarios son los que tienen eslogan. Otra característica importante del cartel son las imágenes o dibujos. Las imágenes es lo más importante, es lo que te va a llamar la atención cuando tú lo volteas a ver. Ahora chicos, les voy a enseñar cómo se hace un cartel para que tú puedas hacer un cartel. Ya les voy a enseñar cómo se hace un cartel. ¡Nos vemos! Bueno, suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero te haya gustado y que me compartas el tuyo. ¡Mucha suerte! ¡Los quiero!